Feliz, feliz, estoy muy bien, agradecida a Dios, primeramente a mis abogados, se hizo justicia, y al señor juez, que también se puso en mi lugar y me absolvió. La verdad que me siento libre, pero no libre desde hace 11 meses, me siento libre de hace 30 años. De sometimientos y de maltratos, y estoy feliz, feliz. ¿Qué pensaba que el jurado iba a decidir? Yo tenía fe, tenía mucha fe porque, como lo dije en la audiencia, yo no hubiera necesitado pasar por esto y hacerlos pasar a mi familia por esto, porque en realidad ya desde el primer día que yo fui, estuve detenida, me sentí libre. Desde el primer momento que ellos consiguieron que yo saliera de esto, me sentí libre. Entonces yo pensé que mi palabra se tenía que hacer escuchar, porque ya había pasado muchos años de silencio. ¿Por qué tantos años, Claudia? ¿Por qué usted no se animó a denunciar para de alguna manera llegar a prevenir esta situación o este desenlace? Y a raíz de esto, el consejo para muchas mujeres que seguramente han pasado o están pasando situaciones como la que usted pasó. Sí, lo que pasa es que esto fue menor a mayor. Yo tenía 17 años cuando lo conocí a él, fue mi primer novio, mi primer hombre, estuve 7 años de novia. Y después, bueno, me casé, tuve hijos. Y uno va, se va como metiendo en el mismo carrusel, sintiéndose uno la culpable. No, no, quizá yo hice esto mal, quizá yo busqué o provoqué. Y él la hacía sentir así, ¿no? Sí, a mí. ¿Cuáles fueron los primeros maltratos y a partir de eso cuéntenos qué otros hubo? Y lo primero y principal es que yo estaba estudiando, yo había empezado mi carrera y iba a estudiar trabajo social, que en ese momento era de 3 años nada más, y él no me lo dejó continuar. Porque todos los días era problema, porque salía de noche de la Universidad de Cuyo. Y bueno, y esos fueron los primeros, y los celos, y los celos, los celos, siempre los... ¿Qué decía, qué hacían? Y que no llegaba, que por qué llegaba a esta hora, por qué no le gustaba que salduiera de noche, o que me trajera algún compañero, viniera con algún compañero o compañera de la facultad, porque ya el celo era generalizado, no era solamente, era de una amiga, era de un... De un círculo, de todo. Sí, él me alejó de todo. Y eso lo llevaba después a golpes, por ejemplo, y empezó, después del celo pasó a, bueno, a recibir golpes, violencia. Sí, 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 todo, primero empujón, después es un zamarreo, y todo como de menor a mayor, todo. ¿Y ese día que pasó el hecho? ¿Nos puede contar qué pasó por su cabeza? ¿Qué recuerda? ¿Por qué toma ese cuchillo? Solo sé que nunca pasó por mi cabeza hacer eso, porque yo, si tantos años lo protegí, o sea, yo me sentía como que yo lo tenía que proteger, porque él, bueno, él tenía muchos problemas con la justicia, había estado muchas veces en la casa. ¿Había estado preso? Sí, había estado preso, entonces, no fue, pero ya las cosas se habían pasado de los límites, ya el abuso ya no era físico, sino pasó a sexual, entonces... Pero acá, él llega, intenta abusar de usted. Yo tengo cáncer de mama, entonces, eso, mis dolores habían, yo ahora estoy operada y estoy con quimio, pero en ese momento mis mamas eran como, eran muy inflamadas, entonces, bueno, me dolía mucho y era propio, como es un oncólogo que es propio del cáncer, duele la mama, duele los ovarios, porque todo está relacionado. Entonces, bueno, y yo le pedí, por favor, que él lo sabía, que yo había estado todo el día con dolores y él no me escuchó, y bueno. Y seguía y, digamos, la forzaba, ¿y usted qué hacía? Y que no, que no me, no me, no, no, yo no quería tener relaciones y a él no le importó, no le importaba hacía un tiempo, pero ahí, no sé, se me había sumado cosas, problemas con mis hijos, que... Claudia, si usted tiene que volver el tiempo atrás y nos remontamos al 28 de junio del año 2018 y esta misma situación, ¿usted actúa de la misma manera o se arrepiente de lo que pasó? No, estoy totalmente arrepentida. Eso es algo que no me lo voy a sacar nunca porque no está bien y, o sea, nunca tendría que haber sido de esa manera. Eso no, 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 solo Dios lo sabe, que es totalmente así. Por eso creo que Dios dejó que yo estuviera acá y que hoy estuviera yo viva. Eso es lo que pienso. ¿Había otra posibilidad de defenderse, como dice el fiscal, con golpes, llamando a sus hijos? No, porque el doctor, el fiscal Buso, realmente tenía una posición sobre mí que no era verdadera. Y no era así. Y no era sobre mí solamente porque no me maltrató solamente a mí, maltrató al jurado que estaban las mujeres sentadas adelante y él ya tenía una idea fija de, como él dice, que es algo inexplicable. Uno no es que no quiera, quiere y se devuelve, no es como el fiscal dijo. ¿Qué es lo que le molestó de lo que dijo el fiscal? Porque usted lloró también durante el alegato. Y porque él, él sobredimensionó las cosas. No fueron así como él dijo. No fueron así por él, pues estaba probado que no fue en la cama, que no fue como él dijo. Mi abogado lo probaron a eso. Y él, yo lo vi que él ya tenía una posición como ya tomada. Y bueno, no alcanzó a convencer al jurado y sobre todo a las mujeres, porque yo creo que fueron las mujeres las que me apoyaron. Claudia, después de que escucha usted el veredicto y esta decisión, díganme usted, ayer se fue caminando hasta la penitenciaría para que le sacaran la pulsera. Es lejos, ¿no? Ir hasta la calle Bolón Sumer. ¿Qué pasó por esa cabeza durante tantas cuadras y cuando le sacan la pulsera y de repente es una mujer libre? Eso. Libertad. Libertad de... Y que era libre, que ya nadie me podía decir si llegaba un poquito más tarde o dónde estaba o... Sentí la necesidad de ir hablando con Dios, agradeciendo. Eso. Libertad. Y los mismos chicos que estaban acá, que las chicas que me cuidaban y los chicos también me dijeron, andate y sé libre, sos libre a partir de este momento. Y eso, sentí que a partir de ahora era mi momento. Porque ahora usted estaba con presión domiciliaria y tenía algunas cosas como podía ir a trabajar, el tema de la escuela, pero a partir de ahora, ¿qué es lo que más va a disfrutar? La paz con mis hijos, porque si ustedes no vieran lo que eran mis hijos y lo que son ahora, podrían comprender muchas cosas, lo que ellos están logrando de a poquito. Mi hijo se llevaba ocho materias y hoy se recibe. Y yo, una de las causas fue eso, que yo quería estar ahora a fin de año cuando se reciba, porque él le puso toda su garra y bueno, y hoy siguió para adelante. Mi hijo Benjamín se había quedado anulado, el de siete añitos, estaba en primer grado. Y la maestra me dice, no sabe nada, se ha olvidado de todo. Y hoy está en segundo y está contenido y bueno, y yo también estoy contenida, estoy con psicólogos, psiquiatras, todo eso es mi contención. Y mi hijo Franco volvió con su señora esposa, está trabajando, o sea, volvimos. Somos una familia normal, lo que tiene que ser, como tiene que ser, eso, eso. Usted sabe que también uno de los cuestionamientos fue que cuando ocurrió el hecho, usted a la policía no dice exactamente lo que ocurrió, sino que aparentemente él tenía un infarto. Después se dijeron muchas cosas, algunas se comprobaron y otras no, que se había lavado el cuerpo, que se había cambiado de lugar. Pero el tema es, ocurrió algo que usted le clavó un cuchillo, sin embargo usted no lo dice a la policía, ¿por qué no lo hizo? Es que yo no lo sabía, porque yo, cuando, yo lo único que veo, como lo dije, yo hago así, no sé si yo se lo doy o no se lo doy, es un momento de shock que yo no me di cuenta, y lo veo que él, como que el pecho le dolía y se empieza a trastabillar hacia la pared, y eso fue lo que yo... ¿Usted siente que le clava el cuchillo a él? Yo, no, eso no, 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 yo sentí que, yo sé que agarré el cuchillo y hice así, pero no, no sé si se lo había... ¿Para amenazarlo? Sí, pero nunca fue para salirme de la situación de que él no me dejara ir, porque muchas veces esto ocurría y él me dejaba ir. Otras veces, mis hijos me sentían y me llevaban hacia su dormitorio, pero bueno, ahora no sintieron y bueno, fue así, fue así, no, tal cual, tal cual, como lo dije la primera vez, y cuando llegó la policía yo estaba en shock y no sabía lo que había pasado, y mis hijos lo dicen, ellos tampoco se habían dado cuenta, después se dan cuenta que el fiscal Buso lo quiso poner así, es una... por eso digo que él dimensionó las cosas, porque ni la policía, ni el servicio que le vino a hacer la reanimación, en ningún momento vieron ni la sangre ni nada de esas cosas, entonces, después de lavar el cuerpo, ¿cómo voy a lavar el cuerpo? Y le voy a dejar la remera con la herida, o sea, es ilógico, si uno quiere lavar el cuerpo, que sea, le cambias la ropa, no lo vas a dejar, o sea, para mí, para mí, es lo lógico.